A usted, diputado, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues antes que nada, saludarles, reconocerles a todos los ponentes su participación y agradecerles. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los dos ponentes de la Comisión Federal de Electricidad, como ustedes consideren el que guste responder mi pregunta. Y tiene que ver con la parte presupuestal. En el presupuesto de la Federación para el 2022 se contemplan 73 mil millones de pesos para compensar las pérdidas por subsidios de la Comisión Federal de Electricidad. Es preciso señalar que el 97 por ciento del consumo eléctrico de los hogares mexicanos recibe una tarifa subsidiada. De acuerdo a cómo está planteado el modelo del despacho, el nuevo modelo de despacho, en esta iniciativa de reforma, hay un estudio recientemente publicado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, por sus siglas NRL, donde dice que el costo de generación anual con este nuevo modelo de despacho, se podría incrementar entre un 31 y un 52 por ciento. Mi pregunta es si ustedes tienen considerado este incremento y de dónde se pretendería sacar esos recursos y si esto pondría en riesgo la seguridad eléctrica y la seguridad nacional en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera, por la pregunta. Tienen el uso de la voz cualquiera de los representantes de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante. Gracias, diputado. Bueno, ahí agradezco la pregunta del diputado Manuel Herrera. Ciertamente se refleja ese monto de presupuesto que le llaman pérdidas por subsidios, diputado, pero no debemos de olvidar que los subsidios a las tarifas domésticas, comerciales, agrícolas, están desde siempre, ¿no? Son prácticamente, comentaba ahorita, 42 millones de usuarios de los 47 que tiene el país están altamente subsidiados y ahora mismo está la premisa de que no deberá incrementarse las tarifas por encima de la inflación, en un ejercicio de solidaridad y apoyo precisamente en lo que habla y fortalece la necesidad de esta reforma, que haya la manera de atender los derechos humanos de la población en el sentido estricto de recibir de manera proporcional la electricidad que requiera para sus usos y servicios, porque la electricidad no atiende nada más la iluminación, atiende usos productivos, atiende pequeños comercios, atiende una serie de cantidades. Entonces, este monto que está considerado en el PEF habla precisamente de lo que anteriormente simple y sencillamente se le llamaba subsidio, siempre ha existido. Se transfería en ocasiones de la misma CFE a través del pago del impuesto por el activo que estaba de la infraestructura nacional y que se calculaba un monto para atender ese subsidio. Entonces, ahorita le llaman transferencia y en los tres años de esta administración, en lo general no ha sido cubierta completamente esa transferencia por temas de presupuesto. Entonces, ahí en cuanto a este caso. En el modelo del despacho, el estudio que comenta de la generación anual se puede incrementar en su costo del 31 al 52 por ciento, se debe precisamente a una de las causas en las que se comentaban ahorita. No es correcto considerar que el despacho en el orden del mérito deba ser necesariamente el más barato, porque a final de cuentas, bajo la política del mercado, no es verdad. Y lo vivimos ahorita en México y ustedes lo han leído y lo han visto en todos los medios, en Europa, en España, en Francia, en Italia, donde el costo del recibo se fue durante, casi los dejaron sufrir, digo yo, como tres, cuatro meses, hasta que entró al rescate el Estado. En la falla de febrero, cuando no hubo gas, aparentemente los privados también decían que no tenían gas, aunque tenían, y no generaron para no tener un sobrecosto en sus insumos. Ahí hubo casos, nosotros restablecimos el servicio en los primeros dos, tres días, a la franquita roja que les mostré en la gráfica, pero en Texas se tardaron casi dos semanas en establecer y al siguiente mes recibos por promedio arriba de los cinco mil dólares a los domicilios de los texanos, que es un sistema aislado que habría que estudiarlo con cuidado porque no corresponde a un sistema eléctrico nacional como el de México. México es un sistema robusto que ante esa contingencia de febrero, lo primero que ve es restablecer el servicio por seguridad nacional, comunicaciones, salud, cadenas de frío y otro tipo de elementos que dan la posibilidad inmediata de que la gente tenga la posibilidad de soportar esas bajas temperaturas que se presentaron en el norte-centro, noreste de nuestro país ante ese fenómeno en Texas. Entonces, cierro el comentario, nada más para señalar que sí es importante que ese subsidio siga existiendo y por supuesto que la CFE estamos atentos a seguir apoyando a los 42 millones de clientes que requieren ese subsidio. Bueno, lo que señala, diputado, acerca de que va a subir la energía eléctrica con esta reforma eléctrica que estamos en cuestión, por instrucción del 31 al 52 por ciento, por instrucción del señor presidente, nosotros tenemos que mantener la energía por debajo de la inflación, el precio de la energía por debajo de la inflación hasta que termine esta situación. Sin embargo, después de la reforma energética del 2013, si aumentaron ustedes el 35 por ciento a las tarifas para empezar, para empezar el mercado, y eso no se vale venir a decir aquí cosas que no son debidamente fundamentadas. Muchas gracias. Gracias.